Es que esta clase de partidos cerrados, difíciles, como tú marcas un gol, tienes que defenderlo con vida, alma y corazón. Y eso no pasó por una desconcentración que se propicia, inclusive, que se filtra por la zona de volantes que no pudieron hacer nada frente al ímpetu del equipo santafereño. Yo tengo una pregunta para ustedes, yo tengo una pregunta, porque ahora le toca a Santa Fe jugar otro partido en Barranquilla. Se supone que el equipo que va a enfrentar a Santa Fe el domingo va a ser muy parecido, porque todavía Terra está en duda para este primer partido en los cuartos finales. Entonces, estamos todos de acuerdo, yo creo que Santa Fe jugó un partido casi perfecto en la parte táctica, pero ustedes creen que lo podrán hacer dos partidos decididos, porque yo tengo mis dudas. Y eso es lo que me da un poquito de esperanza para el domingo. Horario diferente. Yo decía Guti y Mateo, yo decía, bueno, pero ¿hasta cuándo le va a aguantar Santa Fe este fuelle? O sea, porque es que hacer ese trabajo que hizo el Santa Fe ayer en Barranquilla, yo no me lo pinto a las 3 y media de la tarde. Bueno, si con el favor de Dios hace un solazo como ese que tenemos ahora, pero para hacer ese trabajo hay que tener muy buen fondo físico y muy buena capacidad mental para sostenerte en el esfuerzo. Hay que esperar a ver, o sea, yo por lo que he visto en el fútbol, un equipo, hay equipos que soportan un trabajo de ese 45, pongámosle 60 minutos, pero en últimas décadas, en la noche Santa Fe se prodigó en los dos tiempos y no aflojó. Hay que esperar a ver qué variantes va a aplicar el técnico desde el punto de vista de la nómina. Me refiero obviamente a Harold Rivera y vamos a ver qué reacción hay de Junior, porque yo creo que este equipo tiene que reaccionar. Es que no podemos seguir siendo fuera y dentro del país el referente del equipo con la nómina más cara, la mejor nómina del país y seguir dando espectáculos pobres futbolísticamente, porque hay que decirlo así, Junior de la noche fue, en ese aspecto fue un equipo paupérrimo y sin coherencia, sin, digamos, estilo y sin una propuesta definida en cuanto a la calidad de jugadores que tienes y bueno, y se supone que es un técnico preparado por todos los años que jugó y lo que ha conocido en Europa.